Vamos a repasar esta primera mitad del segundo partido final de la Copa Simón Bolívar. En la ida, el conjunto de la visita de Gualberto Villarroel San José había conseguido una victoria por 0 a 1. El cuadro de San Antonio, el equipo que representa a Bulo Bulo en el Chapar, intentando ser el primer cuadro de esa localidad que asciende a la división profesional. Y el conjunto de Gualberto Villarroel, el segundo después de San José, que el 2001 también a través de esta vía llegó a la máxima categoría. Chance para el cuadro de la visita. El remate con este disparo que intentó ser envenenado, pero que encontraba la buena respuesta de Rivas más para el cuadro de la visita, que intentaba por aire la llegada. Y este balón que terminaba en dirección del área chica de Jaldín no conseguía su cometido. Transición ofensiva profunda para el conjunto de Eduardo Villegas, pero en el anticipo estuvieron mejor los defensores. Más para el conjunto de San Antonio, con este centro que llegaba desde la izquierda de Mendoza. Aquí el portero Junior Vera llegaba muy bien para hacerse del balón. Conjunto de San José que intentaba capitalizar con los balones profundos. Y aquí se confía el portero Rivas. Atacaba el esférico, el delantero del conjunto de San Antonio, pero no podía desequilibrar. Aquí buena llegada, ganando en profundidad el número 18 Alberto Pinto, pero le marcaban fuera de juego al inicio de la jugada. Por lo tanto, eso no iba a valer. Ahí Eduardo Villegas, mucha experiencia y esta jugada dentro del área. Buen balón profundo de Mendoza, pero el remate que no tiene la suficiente potencia. Otra llegada desde banda para el conjunto local. Era por intermedio del número 21, pero al final era el líder Yanarico que había ingresado en la primera mitad.